Música Ojitos negros encantadores Y él los tuviera al lado de mí Música Me puede mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Música Me encuentro lejos vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Música Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Dile a tus padres y a tus hermanos Es un capricho El que voy a ser Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Ojitos negros encantadores Y él los tuviera al lado de mí Música Me puede mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Música 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 Música